¡Suscríbete al canal! Decime, Claudita, vamos al cine. ¿Nos acompañas? Ay, lo siento, chicas. Tengo mucho que estudiar. Se los dije. Pero en todo caso, mañana. No, no. Mirá, mejor no te molestes. Déjalo así. Qué sé yo, a lo mejor mañana te surge algún inconveniente. De repente te invita a salir en Galán de América y... ¿Quién? Aníbal, tu vecino. Uy, hablando de Roma. Ay, no. Pero mirá lo que es ese mamarracho. Es un pelotazo en contra Tan difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Pero si está para gastarlo Es el monumento a la grasada Chicas, realmente no sé ustedes, pero esto es demasiado para mí. Bye, bye, ¿eh? Para vos y para todos. Ay, no, espera, chicas, no se va. Para, Claudia, para. Disculpame, Aníbal. Estoy muy apurada. No te preocupes que lo mío es cortito. Decime, ¿qué tenés que hacer mañana a la noche? ¿Y a vos qué te importa? Me importa porque te quiero invitar a un gran evento. Resulta que en casa de Pirulo organizamos un camionato de pool. Entonces viene Tito y trae la piseta y el garnacha. ¿Te prendés? ¿Te paso a buscar a las nueve? Mirá, Aníbal. Yo no voy a ningún lado con vos. Además, déjame decirte algo que guardo aquí. Pabada de caja fuerte. ¿Sabés lo que sos para mí? ¿Qué soy? ¡Un pelotazo en contra! Pero, Claudia. ¡Claudia! 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 ¿Era posible que se me fue otra vez de corbata, pelito? No, pero no importa. El que la sigue, la consigue. Ella va a llegar el día que venga rendida a decirme a Aníbal, ¡Sos mi elegido! ¡Llévame corriendo al civil! ¿Qué haces, Aníbal? ¿Qué haces, Juanete? ¿Nunca tenés un día franco, vos? ¿Franco? Y digo, siempre, todos los días salía la lástima por el barrio, el sindicato de Giles. El sindicato de Giles tenía que descretar un día franco para que te tomara, digamos, a suelto, ¿no? Y vos, como presidente, tendrías que presentar la moción. ¿Sabés qué? Tal vez no te bifurco, en serio. Ah, no me bifurcás. No, no te hagas el otario que vi todo lo que pasó. Escuché clarito cuando Claudia te gritó que sos un pelotazo en contra, ¿eh? ¿Viste el berrinche que se casó pelito? La heché, Juan. ¿Cómo se enteró que terminamos con Minguito la película? Quiere entrar en el celuloide. Quiere que la lleve de rotete o con el topolino. Pero de verdad no te gusta. Escuchame, ¿la viste bien? Es una pata con berretines de cinta. A mí me gusta. Un día de esto voy a tirar un lance. Y darían buena pareja. Ella que tiene carepata, vos que tenés careganso, andarían justo. En fin, es tu vida, Juan. Yo estoy en otra. En la multigrande, centro, noche, pule, buáce, bodevil. ¡Oh, oh, oh! ¡Y, Juan! Tengo una para contarte. Sí, y contame, contame. No, deja, no te la cuento porque se te va a agrandar el dolor de cabeza. Sí, no me duele la cabeza para nada. Entonces, esta mueca es natural. Dale, aflojame. Juan, cuando digo que no es no y no te la cuento. No, contame, contame, dale. Cuando tengo una sola palabra, digo que no es no. ¡Pah, sí! No conté nada. Pero tal vez te la voy a contar porque viene el caso. De paso, pa' que aprenda del troesma. Y después no me venga que estás apurado, que te tenés que ir a cenar. ¡Ojo! No, 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 no. Quedate tranquilo. Ya cené, ya. Estaban ricas las sardinas con cebolla. ¡Oye! ¿Cómo sabes que comí sardinas con cebolla? Porque el aroma que me está envolviendo no es justamente a lavanda, Juan. Dale, cortá, Aníbal, contá. ¿Qué pasó, sardinas? Bueno, te la voy a contar porque me gusta que siete de la tarde estaba en casa disfrutando de música funcional. Ya sé, Fausto Papetti, José Luis Perales... No, Juan, eso es berreta, Juan. Yo estaba en la onda Ñuñú, escuchando al conjunto y botí interpretando Chamamé Maceta, la onda del mono. Bueno, ¿cómo te digo? Estaba en casa en el jardín de invierno disfrutando de ese elixir musical cuando de pronto me dije a mí mismo, Aníbal, no tenés ningún derecho a privar de tu presencia a las Bebotas de Buenos Aires. ¿Qué hice? La mía. Acá sé el topolín y salí de Rotetium. ¿Qué? ¿Qué zona? Digamos, capital y adyacencias. De pronto me encuentro en la avenida Independencia, ¿viste? Entro a meter patas, paso a Espeña, ceballos, solís, entre ríos, pozo, pichincha, cara... ¡Pará! Si las pichinchas son baratas. Que no te digo que vos sos número opuesto pa' el bobero. ¡Eso lo puede negar, Juan! Pero si dijiste pichincha y dijiste... ¿Qué cara? No, no dije qué cara. Dije pichincha, cara. Pichincha era la calle y cara la de una morocha indexada que manejaba en dos puertas japones que reíste desde Catalina Esperoni. Bueno, según leí en una revista, Catalina Esperoni tiene un fitito. Por eso digo reíste desde Catalina Esperoni. Bueno, en cuanto me pasa la morocha, hago la mía, me le pongo a Tricota. Y ahí nomás estaba en ese menester cuando entramos a pasar calle, ¿viste? Alberti, Saavedra, Jujuy, Catamarca. ¿Y la morocha? Y también pasó Alberti, Saavedra, Jujuy, Catamarca. ¿Qué quiere que se salte una si va delante mío? Bueno, en ese momento hago y le hago un guau, 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 guau. ¿A la morocha? No, a un tachero que se me había puesto delante y me obstaculizaba el tránsito. Te juro, Juan, que lo hubiera matado, mirá. Bueno, para hacerte la corta nos faltaría más o menos una, dos, tres cuadras para llegar a la General Pá. Ya habíamos recorrido casi cinco kilómetros, ¿eh? Estamos al 5.800 de la avenida esa. Y veo que la morocha se tira de pronto a la derecha. Aníbal, así la corta. ¿Qué pasó con la morocha? La enganché. ¿Con el chamuyo? No, con el paragolpe delantero. Me lo sacó limpito, Juan. Y pa' colmo hace dos días que se me venció el seguro. ¿Vos no tenés algún amigo que pueda hacer algo? ¡No, no, no!